Con tan solo verla se siente un nudo en el estómago, construida en 1867, esta mansión es reconocida en todo el mundo como Victoria's Black Swan Inn, o la mansión del cisne negro, en donde se puede percibir una energía inexplicable que ha hecho que psíquicos y expertos en investigaciones paranormales lleguen hasta aquí en busca de respuestas. En este cuarto sientes la presencia de una mujer de edad avanzada que murió en esta habitación. Puedes oler su perfume, es un espíritu muy amable, si te quedas a dormir aquí a veces sientes que está en la cama y te acaricia el rostro. Joan Rivera adquirió esta casa a mediados de los noventas, se mudó aquí con sus hijos, desconociendo que sería testigo de un sinnúmero de acontecimientos misteriosos. Mi hija vio la sombra de un hombre y la pellizcó en las piernas durante la noche en una de las habitaciones que ninguno de mis hijos quiere estar. Hoy en día Joan se ha convertido en una reconocida investigadora de actividad paranormal, ya se acostumbró a convivir con sus huéspedes del más allá, como es el caso de una niña rubia de unos 7 años de edad. Se llama Sophie, si estoy en lo correcto ella murió a los 82 años de edad, pero se hace presente como una niña bromista que esconde las cosas. En 1842 este lugar fue el escenario de la batalla del Salado en donde murieron decenas de soldados mexicanos, desde entonces cuenta la leyenda que los espíritus de estos soldados también rondan por aquí, muchas veces en la madrugada se escuchan los caballos calopar. Y siguen las manifestaciones, se escuchan ruidos por los pasillos, las luces se prenden y se apagan, las puertas se cierran y se abren y las cosas cambian de lugar. Los fantasmas se pueden percibir por todas partes. La mayoría de los fantasmas son amistosos. Si los respetas no hay nada que temer, son amigables. Según Joan, los espíritus de los niños son los más simpáticos y divertidos, con los que hay que tener cuidado son con los adultos, que pueden ver al visitante como un intruso. Hay un establo en la parte de atrás de la casa donde la historia dice que el que cuidaba a los animales los maltrataba mucho, y uno de los animales lo mató de una patada, entonces que quedó el espíritu ahí. Y yo la verdad pues dije, uy sí, qué miedo, ¿no? Y me retaron para ir al lugar. Y cuando entré, te juro que, nada más de acordarme, se me eriza la piel. Sentí un frío y me empecé a marear de una forma tan terrible. Y las muñecas que parecen tan angelicales también podrían estar poseídas. Vi la muñequita y le vi a los ojos, y me hice para un lado, sentí que me veía, seguía su mirada. Lo que nunca se imaginó es que una simple foto tomada con su celular le comprobaría la existencia de fantasmas. En la parte de atrás, en la fuente, se puede ver una sombra gigantesca como un monje. Aunque hay quienes pensarían que son espíritus que por alguna razón se quedaron atrapados en esta mansión, según Joan, no en todos los casos es así. Hay quienes llegaron para quedarse porque aquí se sienten tranquilos. Al invocar a una mujer se le preguntó cómo había quedado atrapada aquí. Y su respuesta fue, yo no estoy atrapada, esta es mi casa, yo aquí vivo muy feliz.